A ver, mi querido Jorge Gutiérrez Chamorro, ¿cómo estamos? Muy buenos días, mi querido George. ¿Cómo te vas? Sí, llegamos como policías. Como policías, pero con misiones cumplidas, ¿verdad? Así es, ¿cómo están? Bien, 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 qué gusto saludarte. Qué gusto mucho. Darnos una buena, ¿no? Sí, pues fíjate que esta semana conocimos a una familia que fue secuestrada y robada en su propio hogar, en la alcaldía de Iztapalapa. También tuvimos imágenes exclusivas de este robo. ¿Qué te parece? Pero esto termina con una... Pues digo, no quiero ser spoiler, ¿verdad? Pero termina bien, ¿no? Afortunadamente, esto fue una misión cumplida. Eso, chico. En la alcaldía de Iztapalapa, sujetos armados robaron a una familia. Tienes la impotencia de decir, quiero hacer algo, y pues luego, luego te sacan el arma y tírate al suelo. Este, pues, no, pues lo primero que haces es, no, pues llévense todo, ¿no? O sea, ya nos tiramos al suelo. En eso, pues, agarraron a mi hermana, a mi mamá, y nos metieron hacia adentro de la casa. El atraco inició a las 7.30 de la mañana. Los presuntos responsables amarraron a dos hombres y dos mujeres, una de ellas de la tercera edad. Buscaban inspeccionar la casa. En exclusiva, DPC tuvo acceso a cámaras de seguridad que muestran el momento del sometimiento y la huida de los sospechosos. Los dos varones de la familia se intentaron defender, sin embargo, al ser golpeados con un arma de fuego, decidieron rendirse. Una persona empieza a decir, yo no vengo por refrescos ni por cacahuates. A mí me dijeron que aquí hay dinero. Ya le dijimos, no, si aquí hubiera dinero, no estaríamos aquí. Cuando los cuatro presuntos delincuentes revisaban el lugar, uno de los habitantes de la vivienda logró pedir ayuda. Me desato, me brinco por la ventana de arriba, salgo y pido ayuda a los vecinos que iban pasando, voy a tocarle arriba a un vecino, y en ese momento ya mi hermano veo que viene saliendo, jaloneándose con ellos. Él ya venía sangrando, le quitan la camisa, con las vendas que usaron de ahí de la misma casa para amarrarlo, y alcanza a tocar el botón. Tras recibir el reporte del C5, los uniformados en campo entraron en acción. Estaban diciendo que eran dos vehículos, un carro rojo y un aveo de color plato, cual con el apoyo del monitoreo se empieza la persecución. Como vemos, pues las calles están venciadas, están hacia abajo. Entonces, con mucha precaución y cuidando a la ciudadanía, es cuando se hace el alcance del vehículo rojo metros más abajo. En ese auto solo viajaba uno de los cuatro que entraron a robar. Tras asegurar a este sujeto, los uniformados continuaron con la persecución de los otros. Un carro gris, aveo, en el cual era también partícipe de los hechos, pasa por aquí, antes de que lleguemos nosotros, pasa el carro por aquí por canal, y sigue su trayectoria, y el C2 se enfoca el carro, y nos dice que el otro vehículo, que se dio a la fuga, sigue sobre el canal. Posteriormente nos dice que sale a Tlagua y agarra con destino hacia San Lorenzo. Por lo que nosotros llegan los compañeros y nos enfocamos a perseguir al otro vehículo, dándole alcance más adelante. Aproximadamente tres horas y media después, los ladrones fueron capturados. Se les aseguró un arma de fuego, papeles con características de cocaína y celulares. Luego de una persecución y la detención de cuatro sujetos relacionados con el robo a un establecimiento en la alcaldía de Iztapalapa, los uniformados sabían que era una misión cumplida. Los afectados le agradecen a los uniformados su actuar para detener a los delincuentes. Sí les agradecemos porque a veces uno ya no confía, porque por ejemplo no era la primera vez que nos habían robado y otras veces decíamos, no, pues para qué vas a denunciar si ni hace nada. Entonces aquí dijimos, no, ya dijimos hasta aquí y sí, afortunadamente, pues le han dado seguimiento. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Cuando finalmente detuvieron a estos sujetos, ¿sabían que era una...? ¡Misión cumplida! Cada vez va creciendo el equipo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Las playeritas. Faltan las playeritas. Felicidades, ¿eh? Míraste, hasta de militar lo metiste ahí. Muy bien. Venga, misión cumplida, las felicidades. Y también hay que dar a conocer este tipo de historias, donde las autoridades hacen bien su chamba. Me encanta la misión cumplida, gran trabajo de Jorge Gutiérrez Chamorro.